La noche de furia de María Fernanda Callejón. Esta agredida. Sí, sí. Muy... Violentada. Sí, sí. Violentada, sí, sí. Verbalmente. En un evento de gala, se cruzó con su ex, Ricky Diotto. Recién te encontraste con la mamá de la ñaco. No la hemos visto. ¿No te la encontraste? No, es grande el Teatro Colón. Si usted no lo crea. ¿Ella te cae bien? No, no tengo más nada para decir. Ricky, seguís teniendo revelación, vínculo. Bueno, si me vas a preguntar de eso, me voy adentro entonces. Con Fernanda, ¿cómo es tu vínculo? ¿Qué Fernanda? Fernanda Callejón. Ah, y hoy no te la cruzaste. No, 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 no la conozco y no, no la conozco. Cada uno fue con su nueva pareja y las cosas se pusieron un poco tensas delante de los flashes. La primera vez que se cruzan es en este evento de caras. Obviamente, la gente de caras no creo que hayan actuado de casualidad. Es decir, invitar casualmente a Ricky Diotto con Delfina Jerez Bosque y también invitar de casualidad a Fernando Gamboa con Callejón. Obviamente que todo esto se suele planear y todo esto se suele dar porque eso ha ocasionado. Mentes malignas. Y bueno, pero trabajé en gráfica y sé de qué se trata todo esto. Sí, o sea que acá hubo un cerebrito bien craneado. Alguien que craneó todo. Perfecto. Hablando de situación y personaje diabólico. Sí. No sé por qué te miro a vos, Diego Esteves. Con esa carita de ángel. Sí. Alguien ayer te acusó de demonio. Sí. No me acuerdo porque tengo, como viste, un efecto postraumático. Claro. Cuando no te esperás que te traten de esa manera. Estrés. Fue violentado. Fue violentado. Lo primero que quiero decir es que no hay noticia más suculenta en el periodismo de espectáculo, periodismo rosa, como quieran llamarlo. ¿Qué? Que que se crucen dos ex que se pusieron en pareja y siguen teniendo una guerra judicial en trámite a todo nivel, civil, penal. Bueno. Era la noticia del día, de hecho lo fue, fue la perlita, si bien fueron políticos de gran talla, no sé, estuvo el gobernador de Santa Fe, estuvo Daniel Scioli, otro capítulo, Daniel Scioli con Berger, Berger, no sé quién. ¿Quién será? ¿Quién será? Berger. Estoy haciendo esta introducción pero dale, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó con Callejón? ¿Qué pasó con Callejón? Claro. El tema es así, se lo cuento a usted, señora, señor. María Fernanda Callejón está empurecida, ya la tenemos en comunicaciones, enfurecida. Eso no me habían avisado. Con tus dichos. ¿Cómo fue que te dijo? No me quiero ir. ¿Vos sos un demonio? ¿Te querés levantar y irte? Directamente, yo invité a Diotto con Delfina Jerez Bosco. Los dos son mis amigos, a ella no la conozco tanto, a Ricky y a Diotto. ¿Vos sos importante? ¿Vos sos importante? ¿Vos sos importante? ¿Vos sos importante? Con Ricky y su relación. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Hemos tenido charlas sobre la vida. ¿Vos sos importante? ¿Vos sos importante? No sé si podés. Qué importante lo que dice Diego, ¿no? Habla de una amistad que tendría con Delfina y con Ricky. Y empezó como una relación periodística. Mirá, y ahora es amigo. Somos amigos del medio, no es un amigo. Ah, amigos de la vida. Para cenar. Tengo muy buena relación con él. ¿Puede ser subjetiva entonces tu información o no? ¿Qué puede ser un poco subjetiva tu información o cuando vas...? No, no, cuando yo daba información no había relación. No se mezclaba la amistad. La relación fue a posteriori. Es más, te digo, con María Fernanda Callejón, si bien no puedo decir que era mi amiga, tenía muy buena sintonía, ya no. Teníamos, ya no. Teníamos, ya no. Voy a preguntarle directamente a María Fernanda Callejón cuál es la situación. Quiero contar qué me dijo ayer. Pero está tardando demasiado, Diego. Bueno, listo, voy al grano. Ayer la vi cara a cara. Yo la saludo como caballero que soy porque considero que no tengo ninguna animosidad contra ella. Sí. Me mira, me da la mano con una cara de pocos amigos y me dice diablo. ¡Eh! Así de verdad, diablo. Mirándome los ojos, ponchame si podés, por favor. Diablo. ¡No! ¡Sos el diablo! Perfecto. Voy a preguntárselo directamente y ella se sintió directamente a ella. Un segundito, por favor. María Fernanda Callejón, bienvenida a la tarde. ¿Cómo estás? Hola, hola, Cari. Hola a todos. ¿Cómo andás? Otro tono, ¿eh? Otra persona, muy bien. Decime, María Fernanda, ¿por qué sentís que Diego Esteves es un diablo? Demonio, no sé cómo le dijiste exactamente. Demonio le dijiste. Demonio. Demonio. Ah, ok. Ya más larga, ¿eh? No, ya tenía un moñito. Redobla la apuesta. Ya tenía un moñito. Te busqué, no te encontré. ¡Ay, qué casualidad! Porque te dije, charlemos, vino de por medio y no te vi más. Bueno, me estoy enterando toda la trascienda de Diego que acaba de contar de su relación con mi ex y demás. Es amigo, Fernanda, dice que es amigo. No voy a... Es reciente, ¿no? Está bien, está muy bien. Primero que nada, no fue un día de furia para mí, para nada, para nada, para nada. La noche de anoche fue una noche maravillosa para mí, muy, muy linda. Me encontré con muchísima gente después de mucho tiempo que no hablaba, que no salía a ningún lado, que no... ¿Te imaginabas que podía estar riqui ¿Idioto? La verdad que no lo pensé, porque la verdad que no, 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 no estoy en... Digamos, me invitó Héctor, Héctor Magulleri y la revista Caras. Sí. Yo soy parte un poco de esa revista porque soy muy amiga de Héctor. Sí. Y... ¿Es Callejón la que habla? ¿Sos vos, María Fernanda, o es otra persona? Tranquila, está bien. No sos la misma que ayer. Está más relajada. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Estabas enojada o era un acting lo que hiciste conmigo? ¿Por qué? No, no, no. Primero que... Mostraste los colmillos, ¿no? Y bueno, tengo mis motivos y si querés vamos por parte así nos podemos entender todos. Ya... Ya que dejé un montón de cosas cotidianas de la vida para... Y de seguro para poder charlar con ustedes. No sé si quieren, yo sigo. Sí, por supuesto. Ah, perdón, porque se escucha un retorno. Bueno, primero que cuando entré a la fiesta muy feliz, más allá de que tuve los móviles cuando entramos a la fiesta por supuesto estaban todos ahí y lo que no fue... Lo que fue poco feliz fue el encuentro con el móvil de LAMP, que eso es otro tema y no lo quiero todavía hablar o si ustedes quieren hablarlo lo hablamos, pero digo... Igual ese es otro programa, María Fernanda, no sé qué pudo haber pasado anoche en el móvil de LAMP. Bueno, ya se sabe en todos los portales y eso, bueno, pero quiero ir por parte porque acá sí voy a hacer un punto que aprovecho para hablar con Dieguito. Cuando entré, vos me abrazaste, vos me saludaste, te di la mano, me quedé helada y el negro me preguntó quién es. Y yo te dije el demonio, el demonio y lo dije bien, no te lo dije. ¡Mumorada! ¡Mumorada! ¡Estabas desmocis! ¡Qué poco vos! Todo siempre depende de la interpretación que le toma cada uno. La gente de alrededor se quedó helada, María Fernanda, porque sabemos que tenés tu carácter. Creo que raro, en el infierno hay llamas. ¿Y qué tiene de malo tener carácter? No, pero ahora estás contando que fue como una humorada, El demonio, el demonio. No, 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 yo te lo dije el demonio, no te lo dije enojada, te lo dije como una humorada, pero sí, para mí fuiste el demonio muchas veces. Ajá. ¿Por qué? Bueno, lo abracé, después que le dije eso lo abracé y te dije, me gustaría mucho tomar un café con vos fuera de lo que es todo tipo de programa, de todo, porque tenemos un amigo en común, brasileño, que te adora, y uno de mis mejores amigos que vi en Brasil, Lionel Falcón, un fotógrafo de mascotas, que adora a tu viejo, que vive allá hace muchos años. De hecho, siempre hemos tenido buena relación, creo que cuando te he preguntado cosas, cuando yo incursionaba como panelista, le dije, vos siempre tenés la aposta. Bueno, uno considera a los periodistas, aunque lo conozco menos que a todos los que están sentados ahí, eso es cierto, pero no te conocía. ¿Y por qué soy el demonio? ¿Por qué en algún momento fui el demonio? Porque todo este periodo que fueron nada más ni nada menos que dos años, cuando tuviste que dar noticias sobre la causa que está tanto en familia como en penal, si a vos te molestó que yo te dijera demonio, ¿qué tendría que decir yo con todas las cosas que vos dijiste al aire de mí? ¿Qué cosa puntual? Nunca aljetivé sobre tu persona, de información. Fueron un montón. ¿Pero qué te molestó? Porque quizás es lo que a uno le molesta, quizás vos diste un informe y a ella le molestó algo. Ahora yo les cuento todo lo que me acuerdo, chicos, la verdad que fue un derrotero de falsas denuncias, de cosas que, bueno, obvio, ustedes hacen un programa, yo no les voy a enseñar ni a ustedes ni a ninguno a hacer un programa de televisión, pero todo esto que ha sucedido me ha hecho más fuerte y también siempre fui muy condescendiente con el medio porque adoro este medio porque pertenezco a este medio, ya van a ser 40 años y nunca tuve problema con ninguno de ustedes y cuando vino el tsunami, como lo denomino yo, mi separación, entiendo porque la noticia es noticia y me ha pasado a mí estar del otro lado del mostrador y empecé como a aprender un poco más esto que hablaban ustedes recién, que atrás hay cerebritos y que hay líneas editoriales y que hay cosas, bueno, fui aprendiendo también y la verdad que era muy desagradable todo lo que, toda la información que dabas porque era exactamente al revés de todas las cosas que decías, mandando información hasta que en un momento me empecé a imaginar que en vez de Saña tal vez eras el vocero de Ricky Idioto, bueno, y ahora un poco me lo confirmás diciendo que la vista comenzó a través de que se pasaba la información. a ver, hago un pequeño paréntesis. Sí, sí, no, ahora déjame hablar a mí porque vos hablaste durante dos años. y me encantaría y no lo digo más, chicos, ustedes saben que yo tengo un bozarrón, pero no estoy enojada. No parés. No estoy enojada, simplemente creo que tengo derecho a réplica, cariña, vos qué opinás que sos la conductora. me parece perfecto. Fernanda, vos sabés que no es la primera vez que te llamamos, hemos querido hablar otras veces con vos. ¿Sabés por qué no pude hablar? Sí, no. Porque estoy llena de cautelares. Claro, por eso te agradecemos mucho esta posibilidad que estás dando. No podía hablar, no podía hablar y es muy, ha sido muy duro para mí, muy duro como mujer, revictimizarme permanentemente a través de todas las cosas que decían los medios, que no los juzgo, porque, vuelvo a reiterarlos, los conozco y quiero a muchas personas que están ahí. Es más, me ha llamado Dani Ambrosino, que lo adoro, a Corita de Barbieri, y a Luisito Ventura y no les contestaba porque no podía hablar porque había mucho, mucho que lo hubo judicial. Totalmente, igual, y María Fernanda, no puedo dejar de decir que te habíamos tratado de conectar en múltiples oportunidades. Tengo que comentarlo para que lo sepa también nuestra audiencia. Pero bueno, lo importante es que hoy estamos hablando, hoy es el día en que obviamente te estamos escuchando. Como dice Flor, está bueno, nos saquemos las caretas ya que estamos porque está bueno, porque está bueno, no porque, no porque, más allá del derecho a réplica, digo, porque está bueno que charlemos. Totalmente, claro que sí. Porque me pareció que era muy duro él conmigo, Diego sobre todo. Pero para vos, Diego, ¿tiene una, usa una careta? ¿Estás queriendo decirlo? Hay una hazaña especial. No, 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 saquemos las caretas, es el dicho que decía Flor, digo, ya que nos tenemos de frente. Hablemos de frente. ¿Querés desenmascarar de alguna manera a Diego? No, yo no tengo por qué desenmascarar. Bueno, fantástico. Yo creo que uno charlando, después la gente saca sus conclusiones. Igual, María Fernández, me gustaría escucharte, esto es una pregunta, no quiero intervenir en tu alocución, escuchar qué fue lo que yo dije que era mentira o te agraviaba. Y yo tener el derecho a responder, ¿no? sobre eso. yo no puedo, ya te digo, yo todavía aún no puedo entrar en terrenos judiciales, digamos, no puedo hablar cosas judiciales y como todo lo que vos dijiste tiene esa vía judicial, lo que yo puedo decirte es que muchas cosas de las que decías era exactamente al revés y está comprobado. Por eso te invito a tomar un café en privado, porque no lo podía hablar así. ¿Vas a estar en otra fuente? Porque no hay ningún acuerdo ni en la división de bienes, ni en lo penal. No hay ningún privado, podemos tomarlo acá a la vuelta, en mi casa, en la tuya, donde vos quieras y te sientas cómodo y yo me siento cómodo. No tengo nada, perdón, quizás suena un poco frío, no tengo nada personal con vos, de hecho, cuando hago periodismo recibo información y trato información, no le pongo sentimiento. O sea, es que yo no creo que tengas algo personal, yo creo que se dio que Ricky, como no es un hombre de los medios, él es odontólogo, en ese momento que pasaban las cosas, tal vez buscó en vos poder pasar o filtrar información que creo que es lo que, esta es mi humilde opinión, que es lo que estuvo haciendo porque si no, ¿quién te tira la información? Bueno, yo no te puedo revelar, con la introducción, no te pasa porque... Ha salido información tuya también en este programa a cargo de Cora de Barbieri y yo no le voy a preguntar a Cora quién le pasaba información, pero era de tu lado. Cora, yo se la pasaba porque Cora es mi amiga y llegó un momento, llegó un momento, estamos hablando durante dos años, no hablé, esa imagen que ustedes ven ahí con mi amor, el negro gamboa, esa fue mi primera aparición después de dos años, chicos, era un día muy lindo y muy importante para mí y yo estuve muy feliz, entonces el día de furia, yo entiendo que es un título y está buenísimo, el furia, pero nada más lejos de la realidad. No, no, porque no fue un día de furia, fue un día muy feliz, me encontré con mucha gente hermosa, también me gustó encontrarme con Diego porque me gusta, a ver, ¿por qué uno tiene que ser siempre condescendiente con la audiencia? Yo estoy siendo auténtica, chicos, educada, respetuosa y contando en primera persona lo que me pasa. ¿Sabés lo que, María Fernanda? Sí, esperen, ya sé, ya sé, Dani, porque recién pude escuchar tu audio y yo sé a dónde querés ir, pero, ¿sabés qué? Yo, ya no estoy... No, no, pero, bueno, lo que pasa es que si vos... No estoy para caretearle a nadie nada, aunque del otro lado digas... Está bien lo que vos decís, pero el recorte que quedó públicamente fue lo que pasó en el móvil de LAMP. Y ahí es donde se te vio enojada y quedó... Bueno, pero puede pasar y suele pasar y cuál es el problema. Yo, la verdad, te digo, la verdad, si te referís a este recorte para poder después volver a Diego, que me interesa mucho más porque fue muy duro, porque cuando vos tenés una instancia judicial de violencia de género, no está bueno que se te re-victimice y encima con información que... En esa causa no me metí. Lamento desautorizarte, pero sí, sí, te metiste en la causa de familia, nombraste muchas veces... Una cosa es la causa de violencia, otra cosa es hablar de lo material que me parece que en eso no hay problema. Está ligada, aunque sea distinta. Para la justicia, son cosas independientes, tramitan en jugados independientes, una cosa es lo penal... Transmitan en jugados independientes, no, no, transmitan en jugados independientes porque Escobar todavía no estaba habilitado y me mandaron a otro lugar, a la otra, a la de número dos, a la de familia, entonces por eso entró tarde, pero son las mismas, ¿sabes? Porque puede ser violencia económica, se puede considerar... Van por dos carriles, una es la de la violencia de género que entiendo que está avanzada y pronto habrá una resolución de la justicia. Otra tiene que ver con si quieren vender la casa, si vos no querés, quién se queda con la casa, cómo se reparten los cargos. Todo lo que decías es mentira, el que quiere vender la casa es él, pero bueno, no importa, es otro tema, el que no paga es él, no importa, pero no importa, déjenme ir de a poco porque es mucho y volviendo a por qué me sentí mal con vos, nunca pensé que era personal, pero dije, qué loco, porque uno tiene responsabilidad cuando tiene un micrófono, vos que sos tan especial con tus palabras, sos un periodista muy avesado, con mucha experiencia, me daba, realmente me llamaba mucho la atención, capaz peco de ignorante, pero me llamaba mucho la atención tu manera de encarar un tema como violencia de género, que generalmente, generalmente, no digo vos, ¿qué dije? Pero generalmente, no en los medios, sino en la sociedad, no en la sociedad, porque es un tema sensible para que me esté diciendo que no tuve empatía con vos. La víctima se transforma en victimario, y esto sucede permanentemente y sistemáticamente, y no está bueno. Entonces, ya te digo, yo no te lo puedo puntualizar, porque no puedo hablar... pero sería necesario, María Fernanda. voy a tratar de puntualizar lo que a mí me deja decir mi abogada, porque estamos a muy poco del juicio. Pero estás hablando de mí igual, ¿eh? Podés hablar de mí, no podés hablar de Ricky ni de las situaciones en común. No, no, no. Pero de lo que yo dije es algo aparte. Por eso, vos decías cosas que, por ejemplo, que yo había sido sobreseída, lo que me acuerdo, es de lo último, porque la verdad que fue tanto... No diste una información correcta, ninguna. Siempre había algo más como embarrado, embarrado, porque no, porque no, porque no, porque todo lo que vos decías no tenía nada que ver con lo que querías. Yo dije, por ejemplo, digo, para ayudar de hacer memoria, y otros no. Hablé de la camioneta. Perdón. Que está a nombre de él y vos la usabas y él quería que vos simplemente la transfirieras. no está a nombre de él, no hubo acuerdos, no, 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 no. Hubo un acuerdo que en su momento vos dijiste otra cosa y cuando vos dijiste otra cosa ya había un acuerdo, ya había... Yo le tuve que pagar a él, ya... Ahora, María Fernanda, o sea, todo al revés, pero no importa. una cosa, cada vez que Diego dio información, digamos, de parte de, o a través de, gente del entorno de Ricky Idioto, por otro lado, Corita también siempre daba como la otra versión de los hechos. Claro, porque lo yo recuerdo nunca fue que fue un monólogo de Diego Esteves. fue un año y medio. ¿Cómo, cómo? María Fernanda. Claro, a ver, Corita, si querés, estás ahí, contale. Yo a Corita empecé a hablar con ella después de un año y medio casi con las informaciones porque... No quería hablar al principio María Fernanda y no podía hacerlo. Claro, claro. Y ella respetaba lo que la justicia le había impuesto y la verdad que yo insistí con muchísimos llamados y ella me explicaba que no podía hacerlo. Obviamente respeté todo lo que me decía y recién a lo último adquirí algo de información y algo pudimos volcar en este programa. Igualmente, yo acá quiero separar una cosa. Uno cuando habla, por más la empatía que puede tener con un actor, en este caso con María Fernanda o con alguien del medio que está en situación de tener un caso que se trata televisivamente, uno, por más de que tenga buena relación, no deja de ser periodista, no deja de preguntar lo que uno tiene que preguntar y si tiene afinidad con esa persona, en ese momento uno tiene el traje de periodista puesto y la afinidad la dejas a un lado. Es cierto. Eso lo quiero aclarar, por lo menos lo aclaro yo porque es lo que a mí me pasa. Es cierto. Es cierto porque Corita me decía, mirá Fer, aparte, yo he pasado a informes de la justicia que en eso sí debo reconocer que hay periodistas con códigos todavía y es la que está sentada ahí, Corita. ¿Por qué? No porque tenga el código porque yo soy buena y soy... No, no, no. Ella es una periodista que entendió que exponiendo esos informes son privados, son informes de la justicia, son documentación, judicial. ¿Por qué lo hice con ella? Porque tengo una gran afinidad y porque además ya no... por su insistencia, porque eso se va en el haciendo. Igual tenés mi teléfono y me podrías haber escrito también y hubiese recibido con agrado de información. El único código acá es el código civil. Yo estaba en el medio... El código civil que te convoca una audiencia y vos no fuiste. Yo estaba en el medio de un tsunami y yo era la perjudicada y yo estaba pasándola muy mal. ¿No te corresponde a vos ir a la fuente? Pero a la audiencia no fuiste y tus explicaciones no cerraban de por qué no fuiste cuando tenías a un ex que lo único que quería era conciliar en la justicia que es donde hay que hacerla. ¿Sabés por qué no fui a la audiencia o no me querés dejar contestar? Te escucho. Ya lo sé pero lo podés contar de nuevo. ¿Lo sabés? Lo contamos acá María Fernanda pero ahí vos no lo entendió. Dijiste que no fuiste notificada y la información que tengo yo es que sí. Lo contaste vos ahorita y él se perdió con vos porque yo lo vi ese día. Él te discutió a muerte. ¿Sabés por qué yo no fui a esa instancia? Primero porque yo no tenía que ir y segundo porque ese día tenía un llamado exactamente a la misma hora de la jueza y se cruzaron. Entonces mi abogada me dijo que yo tenía que estar a merced de la jueza y ese día yo a esa misma hora me tuve que ir ¿Cuántas abogadas tuviste abogados? ¿Cuántos abogados y abogadas tuviste desde que empezó el proceso? Muchos ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, Ricky Diotto tuvo siempre la misma Elba Marcovecchio. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Ocho abogados tuviste? No, no ¿Sabés cuántos abogados tuvo Julieta Prandi y la cito a ella porque es un ejemplo de mujer que me ayudó además mucho Tuve seis abogados ¿Seis? ¿Y por qué el cambio? ¿Eran incompetentes? Primero primero porque yo al tener violencia económica no podía pagar un abogado y no me da vergüenza decirlo El primero me quiso estafar de hecho me estafó con dinero ¿Vos le pagaste? ¿Vos le llegaste a pagar? No, porque sí, claro no la exorbitancia de la estafa porque gracias a Dios la jueza reguló después voy a voy a enumerarlos el segundo abogado que tuve Bueno, fueron seis perdóname como para para resumirlo porque si no pero voy a resumir con algo Por favor Muchos querían fama Muchos querían fama y además además hubo un abogado que filtró audios de el chat que teníamos con todos los audios No, eso no se hace Eso es un desastre Perdón El tema es el siguiente que digamos me parece a mí que acá hay una charla pendiente entre vos María Fernanda y Diego Esteves fuera del programa en donde puedan intercambiarse información y ponerse de acuerdo porque me parece que se está haciendo como algo muy muy largo Muy personal Exactamente Muy personal Yo la verdad quiero saber cómo está hoy María Fernanda Callejón La vida es nombrante Sí, claro Solamente una aclaración chiquita Diego, Diego Déjame terminar con esto No es personal te juro No, lo digo de corazón y de verdad ayer te no sé si vos te acordaste de la palabra demonio pero yo después te di un abrazo lindo te di un abrazo fuerte porque somos personas primero Y claro podemos charlar Sí, sí, claro Yo quiero hacer una aclaración la de violencia en género nunca me metí ahí Incluso le he preguntado a Ricky Idiote me dijo yo de eso no hablo es un tema sensible Sí me metí en lo que es la división de bienes y di muchos detalles Nada más Me parece que es muy sensible la de violencia y ahí sí que actúen los que están Totalmente Sí quiero saber cómo está tu vida hoy porque que hayas decidido mostrarte en público con tu nueva pareja en un evento tan importante como el de anoche tiene que ver seguramente con que estás muy bien con que has dado un paso adelante ¿Cómo estás María Fernanda hoy? Sí Sí, sí tiene que ver con eso estamos muy bien o sea el negro es mi compañero yo las etiquetas las voy dejando atrás no pongo ni pareja ni novio es un compañero de vida fuimos novios en los 90 y hoy somos los dos después de 30 años nos encontramos en un momento muy duro de mi vida el mes sostuvo los dos somos papás los dos estamos separados ¿Quién buscó a quién? se encontraron en redes ¿Cómo fue el encuentro? porque viste que de repente uno cuando está solo a veces busca un novio un Instagram te buscó él No, mi amor yo no estaba para buscar a nadie te estoy diciendo que estaba pasando un momento Él te llamó muy fuerte y no, no, no fue no, no, no fue tuvo que ver un poco también su hermana no, el negro yo estaba bueno, no importa yo quiero terminar con esto decir que ayer fue para nosotros muy importante porque hicimos un camino un recorrido muy hermoso muy cuidadoso respetando los tiempos sobre todo porque tengo a mi hija muy chiquita que por suerte lo adora fue todo de a poquito ¿no? incorporar en el medio de tanta o revuelo creo que todos tenemos la oportunidad de ser felices ella me empezó a ver muy feliz yo estaba muy triste y eso mi hija lo absorbía y bueno la verdad que fue un reencuentro no fue ni tirar follí no fue nada de esto somos gente grande ya somos chicos grandes no tiene que ver con eso tiene que ver con un lindo rojo digo yo con un amor que me lo debe haber mandado mi madre que lindo porque nuestra relación cuando terminó en aquel tiempo estábamos tras nuestros sueños cada uno y no no existían los celulares nada me aceptarías una invitación nos encantaría que vengan los dos acá al piso a la tarde no él no ya te digo él no él su pelota el fútbol y el fútbol no él no pero vos sí ayer ayer hizo un esfuerzo en acompañarme no un esfuerzo él hizo un acto de amor en acompañarme en acompañarme quiero decirte algo cari porque te contraría pues sos una de las conductoras más potentes en este momento y hay que decirlo gracias que lindo gracias son muchas son muchas en América están todas las mujeres que están conduciendo son son cada una son únicas cada una en lo suyo y son muy muy hermosas lo que hacen pero la verdad la verdad yo no me crucé no nos cruzamos nunca anoche con con la otra pareja no nos cruzamos nunca no se cruzaron nunca jamás jamás nunca 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 y hoy cómo está la relación con Ricky Idioto está han podido también avanzar yo intento yo intento día a día Ricky va a ser mi familia toda la vida exactamente toda la vida toda la vida y eso es lo que le repito a mi hija siempre papá va a ser siempre familia siempre vamos a ser una familia porque fuimos muy felices porque te tuvimos a vos que fue también ella conoce su historia mi historia de la maternidad todos conocemos tu historia María Fernanda todos recordamos ese video en donde contabas y compartías con todos nosotros con toda la audiencia que estabas embarazada después de esa búsqueda enorme bueno es hermoso es emocionante por eso te digo yo lo guardo y lo atesoro y atesoro eso y lo voy a guardar hasta el último día de mi vida porque claro que sí porque porque es el padre de mi hija y y voy a respetar sobre todo a mi hija a mi hija claro que sí claro bien y a pesar de que pasaron cosas muy feas yo contengo a mi hija y yo a mi hija no le miento ella tiene su espacio ni una terapeuta ha pedido primero del colegio y después de la de la justicia y y ella está muy contenta de tener ese espacio es una nena llena de luz de amor de alegría sí comparte muchas cosas con su papá muy lindas y comparte muchas otras conmigo también muy lindas somos muy presentes los dos la verdad miren que canta así la niña lo lindo que canta tu hija que canta que baila que actúa está trabajando intuyo María Fernanda perdón Luis Bramer te saludo intuya intuya una conciliación porque uno no le llama violento no le llama familia un violento hay un cambio de posición es muy no 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 es una dicotomía permítime 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 porque las cosas no son blancas o negras hay grises pero he acompañado mujeres María Fernanda disculpame violentadas eso te lo cuento por experiencia personal lo estoy descubriendo en el andar en el hacer por más que el padre y yo tengamos este enfrentamiento planteado por las cosas que sucedieron yo tengo es mi obligación como madre y como mujer separar la psiquis de mi hija aunque me cueste la vida misma y yo siempre quise siempre bregué por tener una buena comunicación con el padre de mi hija y no no lo logro del todo así que nosotros hablamos de nuestra hija sí pero Fernando por algo por algo se empieza Fernanda ya por lo pronto te amigaste con tu hermana que parecía como que estabas alejada y te vi en una foto realmente muy tierna reencontrándote y me pareció un buen comienzo ¿quién no te dice que el día de mañana te podés acercar al padre de tu hija? mi hermana y la familia es otra cosa la familia estoy hablando de Ricky pero sí te entiendo Luis obvio yo fui a ver a mi padre yo fui a ver a mi papá con mi hermana nunca me ni me desamigué ni me amigué simplemente la dejé ser libre ella tomó partido lo cual me parece un poco fuerte para mí pero bueno lo entiendo lo entiendo y trato de ser comprensiva porque a la gente le pasan cosas no sé oime necesitamos tenerte acá para la próxima vez que encaremos todos los temas por favor arregla después con la producción nada nos va a gustar más que tenerte y poder charlar absolutamente de todo pero personalmente queremos que vengas a nuestro estudio con la producción de la producción